Oigan todos, este es un mensaje urgente, angelitas de la cubierta presente Sientan todos este ritmo diferente, angelitas regreso para la gente Angelitas Yo sé, sé que me extrañas un montón, yo sé, sé que me recuerdas mi amor Yo sé, sé que a mí no me olvidarás, yo sé, que de tener llorarás, intentarás llamar Ya lo escuché al libro, por mí lo colgarás, yo sé que pasará, que me vas a buscar Y no es así decirte, tratar de olvidar, tú solo sufrirás Porque los momentos fueron tan felices, que no se olvidarán, no es así decirte Que no se animarán cuando tú estés triste, amor, 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 amor Yo te lo advertí el día en que te fuiste, te arrepentirías y vendrías triste No quisiste creerlo y ahora estás buscando, amor, amor, amor Yo sé, sé que me extrañas un montón, yo sé, sé que me recuerdas mi amor Yo sé, sé que a mí no me olvidarás, yo sé, que de tener llorarás, tu nombre no podrás Saquearlo de tu mente y en tu corazón, siempre estarás presente, tú ya lo verás Porque hasta sin pensarlo mi nombre dirás y luego sufrirás Porque los momentos fueron tan felices, que no me olvidarás, no es así decirte Siempre te animaré cuando tú estés triste, amor, 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 amor Yo te lo advertí el día en que te fuiste, yo te arrepentirías y vendrías triste No quisiste creerlo y ahora estás buscando, amor, amor, amor Yo sé, sé que me recuerdas mi amor, no extrañas un montón, lo intentamos y no tuvo solución Yo sé que de mí te acordarás, que también vas a llorar, los momentos juntos no se olvidarán Porque los momentos fueron tan felices, que no se olvidarán, no es así decirte Siempre te animaré cuando tú estés triste, amor, 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 amor Yo te lo advertí el día en que te fuiste, te arrepentirías y vendrías triste No pasaste creerlo y ahora estás buscando, amor, amor, amor Yo sé, sé que me recuerdas mi amor, yo sé, sé que a mí no me gustará Yo sé, sé que de pena llorarán Yo sé, sé que me recuerdas mi amor, yo sé, sé que me recuerdas mi amor Yo sé, sé que a mí no me gustará Yo sé, que de pena llorarán Yo sé